Fuente B Y un saludo a Monte Alto Una ciudad maravillosa Pato Cuéntanos un poco ¿Qué se siente trabajar con el flaco? No, es que me equivoque No, Pato Patricio, cuéntanos un poco De tu música, del laúd Cuéntanos un poco del laúd Para que la gente entienda ¿Qué es este instrumento? ¿A qué se parece? Ya que no lo están viendo Es un instrumento de origen De Medio Oriente De origen árabe Y son sus orígenes Bastante particulares Porque tiene una connotación Dentro de los países islámicos Un poco religiosa También se ocupaba De la música folclórica islámica Pero llega un momento Que entra en Europa En la Edad Media Ya casi al final del siglo XII Lo que llamamos Ars Antigua En el primer contrapunto Está de antes Está de antes Desde el pueblo medieval Pero socialmente aceptado Cercando al siglo XII Sufre mutaciones Los laúdes árabes Generalmente son Con cuerdas metálicas Y se toca con un plecto Pero con una muñeta Ah, perfecto Y se llama Viene de la palabra Úd Que significa Una sola pieza De madera Patricio ¿Cómo surge este gusto Por este instrumento En la úd? Porque No sé ¿De dónde lo conociste? ¿Cómo fue sucedido todo? Porque empezaste con la guitarra Me imagino Claro ¿Y cómo lo conociste En este caso Este instrumento renacentista? Bueno Yo cuando Comencé a estudiar música Empecé muy chico 6 años 7 años Y mi profesora de guitarra La Gina Pérez Coré Que fundó la cátedra de guitarra En Chile Me daba mucha música Que es para estudiar Entre eso Música del Renacimiento Y tuvo la oportunidad También de viajar mucho O sea Muy pequeño a Europa Y entonces tocaba Piezas del Renacimiento En guitarra Pero no sonaban igual Es como la cazuela de la abuela No sé Un ejemplo Más doméstico Así como que La misma carne La papa El chocón Pero tiene algo que El sabor El color de la nota Es diferente Y la técnica Absolutamente distinta O sea Un guitarrista No es laudista Por el claudista Por el guitarrista Ah perfecto Ya Hay que dedicarse De manera exclusiva A ese instrumento Exacto Entonces yo cuando Concluyo Mi estudio Acá En Chile Decido ya viajar Fuera Y primero voy a España Y me di cuenta Que había escuelas De música Antigua en España Pero que no había Licenciatura En instrumentos Como en Chile Por esas cosas De la vida Decido viajar A Italia Y A estudiar Un profesional En guitarra clásica Y Estefano Grondón Un tremendo guitarrista Que estudió Con En el seso Yep Dentro del mundo europeo Uno de los guitarristas Más connotados Me dice que Tiene un amigo Que Es profesor De la U Yo No sabía Quién era Y aquí Voy a poner una Néutra bien interesante La audiencia Va a ser entretenido Imagínate Un personaje Pequeñito Chico Y llega ahí Y estudia con él Y me dice Vas a estudiar Con Máximo Leonardo Ya Yo no sabía Quién era Un Roberto Gutiérrez Por acá Juanito Pérez Yo no tenía idea Además que el mundo Itálico No lo conocía bien Más el mundo hispano Que me llamaba Vivía en Madrid Que mi hermana Estudiaba allá No sé Y decido ahí Y hay un amigo En el conservatorio En el Santa Cecilia Que es una escuela Prestigiosísima De música ¿En qué región De Italia? En el norte En la región De la Lombardia Milano Y en el Santa Cecilia Donde yo me concluí Me estudié De guitarra clásica Hay un compañero Que es italiano Y yo le digo el nombre Yo hablaba Istaniolo Hablaba italiano Una vez Crochato Como se dice Entre español y italiano Y me dice No sé Se llama Máximo Leonardo Se llama Leonardo Se llama Máximo Leonardo Y debe ser uno De los mejores guitarristas O sea Laudistas de Europa Bueno si es de Europa Del mundo Porque en América Latina Y tengo un amigo Brasilero John Frank Que estudiaba piano Y después terminó Estudiando composición Y él tocaba trombón Y él me acompaña a Milano No conocía a Milano Había estado en Roma Pero en Milano No lo conocía Fue un tren De la ciudad Que yo vivía Que era Brecha Una ciudad pequeñita Industrial Muy bonita Muy pequeña Pero muy pequeña Medieval Y cuando vamos llegando Subo en el metro Me encuentro con la catedral De Milano La catedral gótica Es impresionante Y el maestro Y el maestro vivía A cuatro cuadras De ahí En la calle Vía Torino Atravesamos Y cuando vamos a tocar El timbre En chelo Veo que decía Máximo Leonardo Era él Y yo no sabía Si irme Quedarme Claro Le entró como ahí Finalmente subimos Y yo le dije Mira Mi padre Mi madre Viene de España He sido vivo En Chile En España Y No hablo bien español Soy de un país chiquitito Que se llama Chile Que es fantástico Frío No es tipo Que andamos todos Con guayadera No somos Centroamericanos Yo hablando Pensaba en español Y hablaba en italiano Entonces quedaba muy agotado Entonces en un momento Me dice Mira yo conozco Perfectamente tu cultura El perfecto español Tengo todos los discos Listo y Manny Me encanta La violeta parra Y también he escuchado Los Jaimes Así que toca Y yo le dije Maestro Podrán ser mañana Bueno Mañana entonces Y ahí fue al conservatorio Y había que dar Una prueba De audición Para la comisión Estaba Un día lunes Día viernes Día jueves Estaba la gente Y yo iba subiendo En la escala Fíjate Bastante relajado Y dije Bueno si Si me echan Tengo que contarle A mis nietos Así es Buena anécdota Si tengo hijos Eso lo voy a decir A mí no es totalmente Y subo Toco No tenía No conocía La técnica Tocada muy Guitarrísticamente En la UD Y al llegar Digamos Al segundo piso Hay una comisión Y como todo europeo O sea Aquí estamos En España Muy parecido a Chile Uno cuando sale De España Atraviesa ¿Cierto? Hacia Francia Uno se ve Que está en Europa Debe ser Porque mis abuerdos Son españoles Pero a la vuelta Uno se dice Como que está en Chile Claro Muy parecido a lo tuyo Y subo Y es muy frío Toco Y había una señora ahí Que se hizo muy cercana a mí Y me dice Bellísimo Bellísimo Y dije yo Bien Estamos No sé si quede o no Porque hay que postular Y finalmente Me voy a una sala Y llega Máximo Que hasta el día de hoy Terminé Pero siguen siendo mi maestro Y me dice Estaba aceptado Pero tenés que estudiar mucho Yo soy muy exigente Y ahí comenzó Esta historia Máximo 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 Amén. Amén.